Agradecer a todos por la reverencia mostrada. Pueden sentarse. Y bien, como dije al inicio, ninguna actividad puede iniciar sin primero ponernos en manos de Dios. Y para esto voy a pedir a la profesora Nelis Rosario Abreu que venga a hacer una oración y luego presentamos a nuestra mesa de honor. Buenas tardes. A la mesa principal. Buenas tardes, público. Buenas tardes, comunidad Agua de la Palma. Vamos a siesta al puesto de pies y vamos a leer la palabra en Juan capítulo 3, del 16 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y ha dado a su Hijo unigénito. Y todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios, Dios, añada salud y bendición a su santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que han sido leídas. Tu palabra son fieles, son verdaderas, son vivas, son eficaz. Pidiendo que, Señor, esta palabra no se vayan en el vacío, sino que hagan el trabajo que tú quieras, que se haga en cada corazón, que la hayamos escuchado. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha brindado para presentar, Señor, esta presentación de este libro. Señor, de la historia de esta comunidad. Te presentamos a Rafael Cruz Peña, al junto de su familia, Señor, para que usted siga bendiciéndole de una manera especial y siga llenándole de inteligencia y de sabiduría, como lo has hecho, Señor, y lo vas a seguir haciendo. Bendícele de una manera especial. También, Señor, bendice esta comunidad de Agua de la Palma. Bendice, Señor, a cada uno de los que están acá presentes, Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Pidiéndote, Padre, que usted tome dominio y control de todo lo que se va a hacer en esta tarde. Gracias, Señor. Favor es que te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a presentar ante ustedes nuestra mesa de honor, o sea, a quienes la integran. Cabe destacar que ha sido un colaborador número uno de esta comunidad y desde San José, San Juan de la Maguana, con nosotros se encuentra el Obispo José Grullón Estrella. Cuando se habla de letras y se habla de enseñanza, tenemos que mencionar el nombre del escritor y maestro, Berson Rosario. Hay personas que ayudan a diferentes comunidades y aquí han llegado unos misioneros desde Puerto Rico colaborando en todo lo que tiene que ver con esta comunidad. Y en representación de ellos tenemos a Rafael de la Torre. Como compañero de estudio, amigo personal, tenemos también, amigo personal de nuestro autor, tenemos también al doctor Octavio Soto Lora. Y las mujeres que nunca podemos quedarnos, siempre somos la más genuina representación, no solo de los hombres, sino de un país. Está con nosotros la directora de la Universidad Central del Este, Extensión Montecristi, la licenciada Mercedes Atisol de Cruz. En todas las comunidades siempre se quieren mucho a los maestros porque son los que nos enseñan toda la educación, aparte también de la que recibimos en el lugar. Por eso presentamos ante ustedes a la maestra de la comunidad, Chiordaliza González. Y por último, pero con una importancia trascendental, gracias a su pluma y a los aportes que va haciendo a las comunidades, no solamente a Agua de la Palma, sino también a otras. Tenemos con ustedes nuestro anfitrión, el autor de esta puesta en circulación, Breve Historia Sociocultural de Agua de la Palma, el doctor Cruz. Para dar la bienvenida a cada uno de ustedes, tenemos la participación de la profesora Rosa Mercedes Abreu. Y en ese mismo orden también pasará a dar la bienvenida a Chiordaliza González. Las dejo con ustedes. Bien, buenas tardes, bendecida tarde para todos. Hoy estamos de fiesta triple y estamos regocijados en la gracia del Señor y en alegría. Al tener aquí nuestra comunidad, Agua de la Palma, en nuestro queridísimo y amado Club Cultural Azoapro. Sean todos bienvenidos y bienvenida a nuestra actividad de hoy, solemne, hermosa, que Dios nos bendiga. Ya Rosa le dio la cordial bienvenida. Solo me queda decir que qué bueno que están aquí. Siéntanse bien y bienvenidos y bienvenidas a todos. Agradecemos a Rosa Mercedes Abreu y...